hola a todos qué tal bueno pues hoy os vengo a enseñar un vídeo de compritas de teddy que estuve ayer en ayer era 6 de octubre y tengo cositas de decoración y unas cuantas de costura no encontré todo lo que quería lo que iba buscando de costura pero bueno estoy aquí tomándome un chai un té un chai vamos esta vez sin leche es de mi burbuja de té de maría ángeles está delicioso me encantaría que pudierais olerlo me encanta es un té muy especiado tiene cardamomo tiene hinojo tiene canela tiene muchas especias a mí me encanta y bueno pues voy a empezar a enseñaros vale son cositas para decorar pues en plan en plan otoño voy sacando todo de aquí mira primero os enseño esta preciosidad mirar voy a poner así en alto es una corona es una corona hace forma de corazón luego tiene aquí un corazón en el centro y me costó 3,50 sabéis lo de los dos precios que el precio no es el de arriba sino el que pone aquí abajo y bueno me gustó todo desde el lazo para colgar este lazo de bichy el todo todo el precio todo y bueno esta corona la quiero poner en la puerta y ir adornándola con cositas de otoño en navidad pues con citas de navidad el día de los enamoros pues pues cositas de enamorados e ir cambiando así la decoración por estaciones no es bueno pues me cogí esta coronita tan preciosa la voy a ir dejando aquí y dejando aquí porque si no se mueve todo estas setas que son una maravilla me encantan me encantan luego había otras más realistas todavía que tenían la caperuza así como en marroncito pero que estas destacaban y estas así para ponerlas ahora aquí en los vídeos se me olvidó porque quería un erizo que había preciosísimo digo le voy a le voy a coger igual que cuelgo aquí a un gnomo en navidad voy a colgar al erizo pero al final se me olvidó y no lo cogí pues cogí estas setitas que me costaron 3,50 vamos a dejarlas ahí cogí estas setitas tan preciosas que o se ponen así en ramillete o las puedes ir separando que estas son las de las que quiero meter en la corona estas me costaron un euro veis que monada también cogí estos frutos tan bonitos son como no llega a ser acebo pero bueno son unos frutos rojos de estos así muy bien muy bonitos un euro también para adornar la corona luego me cogí este paquete de decoración de otoño que me costó 3,50 que no le he abierto voy a abrir con vosotros esperar que voy a primero enseñaros esto otro que me compré que es esta cesta costaba 6 euros no es muy honda vale pues hay como unos a ver que os diga 12 centímetros de altura y aquí es donde quiero ir metiendo todos los adornos que os voy a ir enseñando mirad tenemos primero aquí esto es que es que está muy bien logrado vale esto tenemos como una especie de calabaza chiquitita tenemos estas hojitas de otoño más calabacitas no pesan nada otras calabacitas otra más todo esto que venía en la bolsa era 3,50 y un montón de piñas que me valen tanto para ahora como para navidad y bueno luego venía esto es un trozo de así de no sé ahora cómo se llama esto bueno pues esta tela de saco vale que bueno ya veré qué es lo que hago con ella y esta otra bolsa que es que no estaba no sabía por cuál decidirme y al final dije bueno pues las dos mirad qué cosa más linda bueno luego las coloco esta otra calabaza esto está ahora vale estas como espigas así de trigo más hojitas con piñas no le quito el precio a eso y aquí en el fondo más piñas y otro trocito de tela de saco vale pues también me traje estos limpia pipas que se usan para muchas cosas en manualidades y yo los colores que tenía eran más llamativos y quería estos porque voy a hacer cositas de otoño vale cuando las tenga pues las os las enseñaré y estos colores justos son los adecuados y pues me cogí este relleno vale este relleno es se llama es un poli pellet vale este relleno lo bueno que tiene es que cuando haces un muñeco o algo que tenga que llevar peso yo lo quiero para algo que ya bueno os enseñaré se puede lavar vale esto se puede lavar porque al ser de plástico pues si tú rellenas algo de arroz o de trigo pues o le haces una funda o no lo puedes lavar pero con estos rellenos pues se puede y bueno no había más grande estos son 80 gramos y salía por un euro que no está mal porque los 800 gramos que sería casi un kilo serían 10 euros y no está nada mal porque lo he visto muchísimo más más caro así que pues este rellenito y de decoración ya está voy a meter esto aquí y así lo dejo y ahora os enseño lo que me traje para costurar mirad en primer lugar me traje estas anillas que muchas de vosotras las conoceréis me costaron un euro las tres que yo las voy a usar para cuando tengamos proyectos de punto de cruz que vengan en los típicos plastiquitos donde envolvemos la bobina bueno pues para tenerlos separados igual que tenemos las anillas o para las tarjetitas que hacemos de punto de cruz para los hilos para los organizadores bueno pues esto se desenrosca se abre y bueno pues se mete y se vuelve a enroscar vale yo creo que está muy bien el precio que tiene también está muy bien las había de muchos colores pero bueno yo las cogí así y para las tarjetitas o para las mismas si no son muchas no hace falta ni las tarjetitas se pueden meter las los plastiquitos ya directamente aquí vale entonces me traje esto por un euro os lo he dicho ya me traje dos paquetes de estas pinzas más alargadas a un euro y vienen seis o sea doce me traje que yo tengo estas vale las uso muchísimo vale las cortitas pero estas en algunos proyectos que a lo mejor tengo que sujetarlo desde más para adentro pues he notado que como que me hacían falta y cuando las vi dije ay pues mira me las voy a llevar de aquí que están muy bien y bueno pues ahora las voy a abrir y las voy a meter ahí con las otras luego también me traje bueno me traje velcro lo hay de varios colores yo creo que ya os he enseñado una vez que compré un malva y tal un euro y viene un metro por dos y medio está bien está bien así que no descarto ir cogiendo de más colores pero quería yo rojo pero no tenían me cogí hasta luego me cogí esta caja de canillas a 250 que viene en 25 pone 25 no puede ser puede ser si 5 por 5 25 claro vienen 25 y es que yo tengo una que también vienen 25 y las tengo pues prácticamente llenas me queda una por aquí y no me apetece estar poniendo el hilo encima o quitando una para poner el otro entonces hay veces que necesito algún otro color extra de aquí y yo prefiero llenar la canilla y dejarla ya llena entonces bueno pues ya me estaba llamando venga cógeme cógeme y me lo he traído este veis este era verde rosa naranja azul y negro y este no tiene el negro y trae dos rosas y dos verdes y en el centro una amarilla que amarillas aquí no vienen y bueno a mí eso me da igual el color vienen una medida porque todas las canillas no son iguales pero yo creo que que sí que me vale aquí no viene la medida ya lo habrá quitado bueno en principio yo creo bueno por si a alguien le sirve la medida viene aquí son de dos mil de 20 milímetros dice que lo del centro mide 6 milímetros y luego pues un milímetro y un milímetro mirad aquí lo veis mejor vale y ahí ahí no lo estáis viendo os hacéis vuestras cuentas si queréis le hacéis una foto a la pantalla y veis si os vale vale bueno pues esto por aquí me cogí dos paquetes de de entretela ya la he gastado la que compré tenía dos paquetes y los dos ya los he gastado y la verdad que me ha gustado mucho es unos 75 un metro por 50 centímetros iba a coger también guata de esta que es termoadhesiva pero no había no había pero bueno quiero volver a por el erizo entonces a ver si hay esta semana y me cojo un par de paquetes aunque tengo estabilizador que fui a paredes y compré o sea que no creo que me haga falta de momento pero bueno y nada estas son las compritas de Teddy quería comentaros que que bueno que espero que tengáis paciencia que he empezado otra vez a estudiar estoy apuntada en la academia voy los miércoles y estoy otra vez a tope estoy a tope trabajo por las mañanas y no me da tiempo no me da tiempo quiero pedir disculpas a mis compañeras porque no las puedo dejar ni mensajes ni nada tengo un montón de vídeos para ver intento verlos poquito a poco pero no me da tiempo empieza uno detrás de otro y si me paro si me paro a dejar mensajes es que no puedo entonces os pido disculpas y a mis suscriptoras pues que tengáis un poquito de paciencia el otro día hice un tutorial muy chulo y cuando lo fui a editar la mitad del tutorial no lo había grabado cuando le daba al botón de parar estaba grabando y cuando le daba al botón de grabar estaba parado así que la mitad del tutorial se me fue se me fue al traste espero volver a repetir por lo menos desde la mitad para que para que podáis verlo porque creo que es interesante y a ver cuando puedo hacerlo a ver si puedo hacerlo pues antes de esta semana o entre el fin de semana ya veremos ya veremos y bueno os iba a enseñar también una decoración que me he pedido unas guirnaldas por Amazon para decorar también pero no no me han llegado me llegan mañana con lo cual ya las enseñaré ay mirad ya que estoy aquí enseñando compritas os voy a enseñar bueno pues esto que lo he cogido en insane que son los alfileres con formitas de botón no los he probado no los he probado y mira lo que ay a lo mejor he sido yo al cerrarlo bueno pues espero mirad que no le pase a muchos bueno pues no los he probado sabéis que yo tengo alfileres de estos de muchos tipos y ya os dije una vez que estos de la de la cabecita si los había cogido en aliexpress junto con otros que son en forma de corazón y hasta no se nota la diferencia se nota muchísimo algunos se me han quitado de aquí de la cabecita e incluso para esto tiene imán para pegar o sea esto pega que no veas y esto no estos no los he probado pues estos ni pegan mirad pues mirad bueno pues esto es lo que tiene en algunas ocasiones pues el comprar tan barato a mí me encanta me encanta pero me encanta que las cosas que estén bien yo mirad lo estoy sacudiendo fuerte y esto no se cae pero y este mira este de corazón sí que pega pero estos pues mirad pongo aquí y no se pegan bueno pues nada tenemos tenemos alfileteros donde los podemos clavar vale pero pues me sienta fatal que queréis que os diga no lo sabía lo estoy probando ahora me está sentando fatal pero bueno son preciosos eso sí muy bonitos y unos colores pastel que me encantan pero pues eso que no pegan este le voy a tirar que está doblado no tiene ni mal y también me cogí ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? me cogí una regla esto fue en forma de escuadra que la tenía en el carro desde hace un montón de tiempo y pues no sé no sé es que me vino hace mucho tiempo y claro para dos cosas no iba a hacer un vídeo y yo creía que la había dejado por aquí para enseñarosla bueno pues nada ya os la enseñaré cuando aparezca tengo esto he hecho un desastre imaginaos costura punto de cruz estudios es incompatible total bueno que un besito Akuna Matata vive y deja vivir y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau chau